¡Virgo! ¿Cómo se han portado, mis angelitos? Espero que se han portado muy bien. Vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de agosto, que nos va del 30 de agosto hasta el 5 de septiembre. Fíjate que a ti esta semana, pues digamos que Plutón no se va a portar muy bien contigo. Y si te has sentido un poquito deprimidito, es por eso. Plutón, digamos que no siempre se porta bien y muchas veces se hace que nos deprimamos un poquito. No te me preocupes, pero tampoco vayas a andar de peleonero, porque eso también te puede llevar a ponerte terco y a sacar de quicio a algunas personas que vivan contigo, ya sea tu pareja, ya sea, no sé, tus padres o tus hermanos, porque vas a andar un poquito retador. Y esto no sería del todo malo, de no ser, porque vas a andar un poco deprimido. Y cuando andas así, todo lo que te dicen te lo tomas muy a pecho. Digamos que no estás en el mejor momento para que te puedas defender de agresiones, sobre todo verbales. Así que hay que modularnos un poquito. Si sientes de repente ese impulso de comenzar a discutir con papá, con mamá, con tu esposo o con tu esposa, a mordernos la lengüita y a no discutir. Esto es bueno, ¿por qué? Porque te podría salvar la semana, porque no vas a estar mal en todo. Aquí ahora sí que estamos hablando de que vas a andar un poquito deprimido. Pero nada que no puedas arreglar si te rodeas de gente positiva o personas que te hagan, no sé, soltar una carcajada. Tenemos muchos amigos de repente que son muy chistosos, que nos pasan mucha buena vibra, personas optimistas, positivas. Eso es lo que necesitas esta semana, Virgo. Y bueno, no hay necesidad de que te diga que te me tienes que alejar de personas negativas, de personas que te sacan de tus casillas. Ya sabes, esas personas que saben qué es lo que te molesta y pareciera que en ocasiones hacen las cosas a propósito. Y como esta semana no es bueno que le des oportunidad a esta gente de que te saquen de control, mira, mejor de lejos. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, los casados, pues como ya lo dije ahorita que iniciamos el video, pues van a andar un poquito... Ay, pues qué les diré retadores, sería la palabra. Mira mi amor, qué bonito es este pantalón azul marino. No es azul marino, es negro. Es azul marino, ¿qué es negro? te estoy diciendo. Oye mi amor, qué lindo amaneció el día, va a llover, ¿no te das cuenta de cómo hay nubes? Y más o menos así van a ser tus respuestas, Virgo. No hay que olvidar ni perder de vista que Virgo es uno de esos signos muy inteligentes, que cuando están enojados son sumamente hirientes, porque saben muy bien en dónde dar para que la otra persona se doble. Y siempre con una sonrisa. Se enojan, sí, pero no delante de la persona cuando están enojados, salvo a algunas excepciones donde sí me pierden el control. Pero la mayoría de la gente de Virgo, pues simple y sencillamente tienen la palabra correcta en el momento correcto. Y no queremos esto esta semana, porque créeme que podrías salir muy mal parado. ¿Por qué? Porque no andas al 100, Virgo. Así es de que a la pareja, mi sugerencia, siéntate a hablar tú también con tu pareja. Y dile que no te sientes al 100, que si te ve que de repente andas un poquito disgustado, que si te ve muy serio, no es con la pareja. Que te tengan paciencia y que todo va a estar bien. ¿Sabes por qué? Porque así va a ser. Tú eres muy juicioso. Tú sabes cuando estás haciendo algo mal. Así es de que creo que sí vas a entender que esta semana no es bueno confrontar a tu pareja. Si hay pagos que hacer, hazlos. Si ya tienes algún compromiso con tu pareja, cúmplelo. Evítame los problemas al 100% con la pareja. Y vas a ver cómo ya entrando septiembre las cosas se van a acomodar bastante. Yo diría que vas a tener días difíciles. Únicamente lo que va a ser el 30, 31, primero tal vez, y el día 2. Que serían los días que vas a andar un poquito más nervioso. Que te pueden sacar de tus casillas. Y son los días que hay que cuidar mucho tus respuestas. Y sobre todo tus acciones con tu pareja. Acuérdate que lo que yo les doy en este canal no es adivinatorio en absoluto. Son pequeños mapas guías para que puedas ver esas piedritas donde te puedes tropezar. Entonces, ya lo sabes. Y bueno, en el amor para los solteros. Los solteros van a andar demasiado claridosos. Y si no quieren que salgan corriendo ellos y ellas, mis ángeles, cuidado con lo que dicen. Nada de presentarse comenzando por todos los defectos. Porque esto, lejos de ayudarles, me les puede perjudicar bastante. Y ya sé que no es lo que hacen regularmente. Pero esta semana sí que se puede dar el caso de que te digan, Oye, eres bien agradable. Pues no, no siempre soy agradable. Tengo mis días, por ejemplo, hoy. Oye, qué guapo te ves. Es que no conoces a mis hermanos. Soy el más feo de mi casa. Oye, ¿estás más delgada? ¿Te estás burlando de mí? No estoy más delgada, engordado. ¿Por qué me dices eso? ¿Ya entendieron a qué me refiero? Lo que van a ver ustedes esta semana no es lo mismo que van a estar viendo los demás. Así es de que mejor simplemente decimos, ¿Tú crees? Hombre, gracias que te tomas. Y a brillar con esa sonrisa maravillosa que tiene Virgo. Pero nada de ponernos en plan pesimista, mis ángeles. Porque créanme que no tiene caso. La semana se va a componer bastante y también su estado de ánimo y su sentido del humor. Así que nada más hay que resistir estos días y verán que me les va a ir muy, pero muy bien. Y bueno, en el tema de la salud, tú también eres otro de los que no me debes dejar pasar dolores de cabeza, dolores de estómago. Acuérdate que más vale prevenir que lamentar y tenemos que ir un paso adelante. Si comenzamos a tener algún tipo de molestia, no hay que esperar a que estas molestias crezcan. Hay que ir inmediatamente al doctor para que nos mediquen algo sencillo y no que nos tengan que medicar para algo grave. Ay no, quita esa cara, no estamos hablando de que te me vayas a enfermar de nada. Siempre y sencillamente como tu estado de ánimo no va a ser el mejor, pues lógicamente bajan un poquito nuestras defensas y es muy normal que de repente nos resfriemos. ¿Nunca te has fijado en eso? Cuando de repente tenemos muchos problemas o nos sentimos muy tristes, casi siempre nos enfermamos de algo. ¿Por qué? Porque bajan nuestras defensas. Así es de que a tomarnos un complemento vitamínico, si ves tú que de repente te duele la cabeza, la barriguita, si te duele cualquier cosa, hay que ir al médico. Y sobre todo hay que tratar de buscar gente agradable esta semana. Yo creo que es la mejor medicina que podemos tener la mayoría de nosotros, rodearnos de gente linda, de gente que nos arranque una sonrisa, de gente que nos agrade, que nos saque de repente de nuestros pensamientos negativos y nos enseñe que el mundo de verdad puede ser bonito. Si nosotros queremos y ponemos de nuestra parte, no, no es plática motivacional, es así, créeme, porque la abuela también ha tenido sus momentos feitos últimamente, pero fíjate que después me quedo pensando y me doy cuenta de lo afortunada que soy y continuo con mi vida con una sonrisa y es justo lo que tiene que hacer Virgo esta semana. Sí, hombre, ya te dije que las cosas se van a componer bastante, pero también acuérdate que mucho de lo que nos sucede va de nosotros, de nuestra actitud ante los problemas y ante las personas, para enojarnos, para tener problemas, para todos se ocupan dos mis ángeles. Si tú te niegas, si no estás dispuesto, pues la semana no tiene por qué ser mala, ni de pelearte, ni de enojarte con nadie. Entonces ya lo sabes, vamos a cuidar nuestra salud siendo positivos y cuidando mucho de quién nos rodeamos esta semana. Y bueno, en el tema del trabajo, pues mira, volvemos a la misma. No hay problema en tu oficina, el problema eres tú, que eres el que te vas a sentir de repente, pues, como te diré, un poquito harto de hacer todos los días lo mismo, de ver a la misma gente. Sobre todo las personas con las que no te llevas bien, puedes llegar incluso a sentirte hasta un poquito deprimido y por supuesto con deseos de buscar otro trabajo o hacer una cosa diferente. Sin embargo, te recuerdo que las cosas cambian y es muy probable que se te presenten algunas oportunidades interesantes esta semana. A ti no tengo que decirte que tienes que revisar muy bien las cosas que haces, porque pues tú y yo sabemos perfectamente que tú eres muy juicioso, eres muy cauto y no tomas decisiones así nada más. Así que revisa las oportunidades que puedan salirte al paso, a conciencia, por supuesto, y lo que siempre les recomiendo cuando se trata de asuntos profesionales, hay que pensar con la razón y jamás con el corazón ni con nuestras emociones, porque cuando es así tomamos muy malas decisiones. Después del día 3 te vas a volver a sentir ahora sí que con la batería todo lo que da y por ahí te vas a dar cuenta que tienes algunos proyectos que no vas a dudar en comenzar y qué bueno porque te va a ir bien en lo que emprendas esta semana. Nada de que estoy harto, no me gusta la rutina, mira, todos los días hago lo mismo, así estamos todos, Virgo. El trabajo es así, por eso nos pagan. ¿Tú crees que si fuera divertido nos pagarían? Ánimo, que vas a ver que esta semana vas a salir muy satisfecho. Bueno, llegando al fin de semana me vas a decir, ¿sabes qué, abuela? Efectivamente empecé la semana un poquito abajo, pero ahorita en este momento me siento muy bien y estoy muy conforme con mis resultados. Así que ya lo sabes, arriba el ánimo en todo lo referente al trabajo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, como ya te dije, si vas a andar un poquito pues discutido, retador, queriendo ver qué tanto te aguantan en casa. El consejo, mis ángeles, no hagan esto porque se pueden llevar una sorpresa como ya les platicaba hace unos momentitos. Cuando retamos mucho a una persona, si nosotros no andamos al fin, sí que nos podemos sentir muy lastimados, sobre todo si nos dicen cosas pues fuertes la gente a la que amamos. Así que mis ángeles, a buscar algo que hacer y a no poner a prueba a la familia, en el caso de los casados, a la pareja. Igual esos virgos que tienen un novio o una novia formal, también mucho cuidadito porque en una mis ángeles me los dejan. La semana trae muy buena energía para ti, virgo. Eres tú el que te puedes sentir diferente. La semana en sí viene bien. Hay cosas que te van a salir de maravilla y como te digo, vas a cerrar muy bien la semana. Siempre y sencillamente es cuestión de que aguantes los primeros días, que es cuando vas a andar un poquito más tenso, pero nada que no puedas superar. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho autocontrol. Así que ya lo sabes, rodéate de gente agradable. Hay que cuidar mucho esa actitud, no dejar que los malos pensamientos y las situaciones desagradables te rebasen. Y vas a ver cómo te vas a sentir muy, pero muy bien a mitad de la semana. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like porque para mí son bien importantes. Y bueno, si no les gustó, pues me dan mi dislike. No le hace, no importa. De esa manera yo sé si les gustó o no igual. Y bueno, mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir el video con todos los virgos que conozcan. Y si no estás suscrito a mi canal, pues no, ¿por qué no te has suscrito? Suscríbete, yo aquí te voy a dar un jalón de orejas una vez a la semana. Que si bien no te sirve, tampoco te hace daño, pero te vas a poner de buen humor. De acuerdo, mis ángeles, a cuidarse mucho, que tengan una excelente semana y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.